¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Yo quería contarles que acá ando leyendo en este lugar fero, fero que en las vacaciones de julio vamos a ver este lugar va a haber visita guiada y me han dicho, yo no sé, pero me han dicho y yo se los comparto que va a haber personas que se van a escapar de los cuentos así que yo no me lo voy a perder, no se lo pueden perder ustedes venga chicos, vamos a pasarla feriamente y a seguir leyendo yo voy a seguir leyendo a ver si se escapa alguno de acá